¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros, a Mejorando la Web, edición prenavideña 2011. Se acabó el año, esta es la época perfecta para hacer todos sus proyectos que ustedes nunca lograron terminar, para ejecutar todas esas ideas que nunca fueron realmente hechas, para hacer todas esas cosas, que yo quería hacer esta aplicación espectacular, que era súper compleja, pero al mismo tiempo con una interfaz súper fácil de usar, eso que ustedes nunca lo hicieron, esta es la época hermosa para terminarlo. Cristian, ¿estás terminando todo lo que no hiciste durante el año en este diciembre? Pues sí, ando terminando muchas cosas, ando leyendo muchas cosas de Node.js, hoy terminé uno de los dos libros que estoy leyendo sobre Node.js, de hecho voy a leer dos de Node.js, quiero leer dos libros de JavaScript, te juro que no entiendo un carajo, pero los quiero leer igual, porque creo que algo se me va a quedar, y nada, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Quiero terminar una plataforma de Ola Virtual para... Para mejor... Cristian... Cristian... Bueno, una vez más, como les digo, ¿qué es lo que Cristian les quería decir? Él quiere terminar una plataforma virtual para Mejorando la Web, lamentablemente el hombre tiene todos los problemas del universo respecto a Skype, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque regrese, y nada, mientras tanto hablemos con ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Me están diciendo que no hay audio? Sí hay audio, pero a ver, ¿qué hacemos? Es mejor que Cristian no esté a que esté con su pobre, pobre conexión, así que mandémosle un saludo a RobaseBander, digámosle que ojalá vuelva pronto y que su conexión regrese a la normalidad tarde o temprano. Bien, el programa pasado nosotros estuvimos hablando de Node.js, estuvimos hablando acerca de el servidor real-time de JavaScript, y el programa del día de hoy vamos a terminar, la vez pasada no nos funcionó por completo el ejemplo de Node.js, esta vez vamos a terminar el ejemplo de Node.js. Tenemos una persona que va a estar entrando y saliendo que se llama Cristian Van Der Hens, y él en ocasiones va a estar acá, en ocasiones se va a ir. Sí, hoy es el programa donde entro y salgo, es normal. ¿Sabes qué pasa Freddy? Que esta conversación está siendo programada con Node.js y entonces funciona a través de programación orientada al evento. Entonces, en lo que yo doy una respuesta, no importa si la conexión se pierde porque tú sigues ejecutando, ejecutándote como el código de Node.js y estás esperando a todos mis callbacks, sin ningún problema. Sí, sí, esa es exactamente la explicación correcta, sí, por Dios, sí, sí, sí. Bien, para comentar a la gente, la clase pasada hicimos un ejemplo de Node.js, ya está terminado, ustedes pueden, quiero empezar el programa con esto, quiero avisarles que el ejemplo ya está terminado y que ustedes lo pueden ver, les voy a pasar la URL donde pueden verlo funcionando al 100%, si no JP no se está escuchando, espero de por Dios, espero que le haya colocado lo que hablamos de la restricción de caracteres del lado del servidor. Listo, les voy a explicar dónde está el código, ok. El código está mejorando.la.slash.node.js. Listo, esa URL que sale en este momento arriba de nuestras cabezas, entren a ella, por favor. Entren a mejorando.la.slash.node.js. Esto yo no lo he probado en vivo, así que no sé qué tanto. Esto está ocurriendo en un server gratuito de Node.js que se llama... Ahí se fue Cristian otra vez. Esto está ocurriendo en un server gratuito de Node.js llamado Node.js, así que entren, pruébenlo, yo lo estoy probando en este momento. Oh, fuck me, no funciona. Bueno, no importa, en este momento no está funcionando, no está funcionando la versión live. Me imagino que JP durante el fin de semana le desactivó el server. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, ahí ustedes encuentran el código completo. Si ustedes entran a mejorando.la.slash.node.js, le dan clic derecho y ver código fuente, van a ver el código completo. Teníamos un par de errores. El error más grande que teníamos era que estábamos declarando la variable websocket dentro de una función. No la estamos declarando como una variable global, por ende el resto de las funciones no la veía. Ese error se solucionó si ustedes le dan clic derecho y ver código fuente en la línea 38. En la línea 38 van a ver que está solucionado ese error. Otra solución al error fue, si ustedes vayan a mejorando.la.slash.no.js slash... Opa. You should totally not see that. Bueno, de hecho no pasa nada con que vean este pedazo. Entren a mejorando.la.slash.node.js slash servidor.js. Y ahí van a encontrar el código completo de cómo funciona el servidor. El servidor no cambia, el servidor sigue siendo exactamente el mismo. Cristian, hola, bienvenido a regreso. Hola de nuevo, ¿cómo va todo? Bien, bien, les estaba comentando que el código completo está en mejorando.la.slash.node.js. Ahí está funcionando sin ningún problema. En este momento lo que pasa es que la app está offline. Le estoy preguntando en este momento a NeoJP que fue el que nos prestó el servidor vivo, que sí se puede colocar online. Pero si no se puede, no se preocupen, básicamente la app está funcionando. Bien, bien, bien. Me están diciendo que de hecho es Hanukkah lo que se celebra este año. Me están confirmando por acá los judíos. Pero bueno, mientras tanto ya pueden ustedes conectarse a mejorando.la.slash.node.js y ver el código. El código está funcionando por completo. Oye, la gente te clama en el chat, Cristian. Te extrañan, te piden, te necesitan. Y se fue, maldita sea, no puede ser. Hoy es un programa especial. Le voy a comentar a Cristian que regrese con solo cámara, a ver si con solo cámara nos funciona. Perdón, con solo audio. A ver si con solo audio nos funciona. Y si no nos funciona, pues lo puedo llamar a un fijo. Es más, se lo voy a comentar ya mismo. Si me ven un segundo. Por favor, no me manden mensajes por Skype cuando estoy transmitiendo. No los voy a ver porque estoy transmitiendo. Listos. Ya le comenté a Cristian. Vamos a ver si puede regresar de alguna manera. En este momento está tratando de reconectarse la señal. Mientras tanto quisiera conocer sus opiniones, comentarios, que también se pareció la clase pasada. Ahí está Cristian de regreso. Hola. Hola. Acabo de reiniciar mi computadora porque básicamente Skype estaba muriéndose a cada cinco minutos. No es mi conexión, es Skype. ¿Es Skype? Sí, es Skype. O sea, se muere. Viene y me dice, pum, quiere reabrirlo. Entonces, bueno, pero ya estoy. Listo, genial. Quisiera contarles algunas cosas que estuve leyendo de Node.js. A mí me ha apasionado muchísimo Node.js. Node.js no es nuevo, se los mencionamos la semana pasada. Esto lleva desde el 2008, 2008, 2009 agarrando fuerza. Pero ahora empieza, ¿saben qué es lo interesante de Node.js? Casi todos los ejemplos que habían en los últimos años eran para hacer un chat. Y por eso, aunque era estimulante, no era tan atractivo. Era como Dev, pero un chat se puede hacer con un canal IRC, no me jodan. O sea, o se puede hacer con Flash, o se puede hacer con esto, o se puede hacer con aquello. Y lo interesante es que ahora empezamos a ver ejemplos más concretos de Node.js que nos están apasionando y nos están haciendo llamar mucho la atención. Así que estuve leyendo dos libros. El primero es el Node.beginer.book. No sé si lo conoces, Freddy. No, ¿cuál es el Node.beginer.book? The Node.beginer.book lo encuentran en node.beginer.com. Node.beginer.com, ok. Y tiene una versión en español para los que quieren leer en, punto, perdón, es node.beginer.org. Ahorita mismo lo voy a tuitear. Yo lo estoy colocando aquí en pantalla, mírenlo. Node.beginer.org. Node.beginer.org. Vamos a ver si coloqué la URL bien. Sí, node.beginer.org. Sí. Dice que cuesta 7.99. Es gratuito todo el contenido, está ahí en la web. Es verdad, es 100% gratis. Y es cortito. El PDF, el EPUB o el MOBI, pues ya te lo pagas. Yo pagué los 7.99 porque además me bajé el hands-on Node.js que empecé a leer hoy, que también está bastante bueno. Freddy, interesante de Node.beginer y algo que tienen que entender. Si ustedes programan en PHP, si ustedes programan en Python, si ustedes programan en Ruby, este libro es muy bueno porque el autor empieza y comenta de que él era así, que él trabajaba con PHP, él hacía ese tipo de cosas y de repente empezó a leer de Node.js y le interesó meterse en ese mundo. Lo primero que descubrió es que la gente que sabe PHP, que sabe Python, etcétera, que hace diseño web o que trabaja desde el server side, casi no conoce JavaScript. Casi no se mete a trabajar con JavaScript, más que para hacer pequeños adornitos o jQuery y estas, 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 es como para endulzar. Pero no tenemos una base tan fuerte de JavaScript y entonces es muy difícil cambiar el chip. Además, Node.js suena fácil. Cuando uno empieza a ver la teoría es como, uy, qué fácil, uy, hagamos cosas. Node.js es fácil. Freddy, es fácil, pero cuando haces, cuando haces los ejemplos que tienes. Si quieres realmente empezar a hacer cosas en serio con Node.js, necesitas saber JavaScript y JavaScript no es fácil, por mil huevos. Es difícil. No sé, a mí no me parece tan difícil JavaScript. JavaScript tiene algo y es que JavaScript está pensado para gente, para, para, JavaScript es un lenguaje no muy avanzado, si somos sinceros. No. No. No, de hecho, holy shit. Mi gato, mi gato acaba de saltar por la entrada y me acaba de traer una, una, la ovejita, la ovejita del pesebre. La mató, mató una ovejita del pesebre y me la trajo. Maldito. En fin, continúa, perdóname. Bueno, te estaba diciendo, Freddy, hay algo que estaba leyendo justo en este, en este libro de Handsome Node ahora que hablaba del tema de JavaScript. Tú sabes que JavaScript nace en el 96, nace por Netscape, cuando iba a salir una nueva versión de Netscape, porque quería entender programación desde el lado del servidor, desde el lado de, de, de JavaScript. Y algo súper, súper curioso que pasó es que JavaScript se tuvo que implementar en Netscape a última hora y a la carrera para hacer un lanzamiento. Entonces, como bien dice O'Reilly, hay un libro de O'Reilly que se llama JavaScript, The Good Parts, las buenas partes de JavaScript. JavaScript lanzó un montón de cosas buenas, pero además lo complementaron con un montón de cosas malas porque estaban haciéndolo a la carrera. Y esa es la herencia que nos quedó. JavaScript es muy difícil aprenderlo también porque es difícil venir y decir, te lees ese libro y sabes JavaScript. Hay muchísima documentación, muchísimos libros y muchísimos enfoques de JavaScript. Puedes hacer JavaScript para efectos, puedes hacer JavaScript para cosas asincrónicas, IACs, etc. O puedes realmente buscar las bases sólidas de cómo se crean sus métodos, sus clases, sus funciones. Mis bases de programación, te digo que me han metido en problemas porque cosas como los callbacks que se hacen con JavaScript y que son tan importantes en Node.js, requieren de que reprogrames tu cabeza para entenderlas. No sé, Cristian, a mí me parece que JavaScript, o sea, este es el... Voy a hacer un libro que se llame Memes de Sebander, en el que va a estar... Este es el tema... ¿Sabes qué pasa? Hola, chicos. Hola, chicos. Bueno, chicos. Y te tengo un reto. Y te tengo un reto. O voy a retarte. O todas las conjugaciones del verbo retar. Te voy a desafiar. Ahí está. Listo. Tengo problemas serios cuando uno de tus memes captura mi cabeza. Bueno. Yo sé, te desconecto. Te desenchufo y ya está. Bien. Cristian, a lo que voy. JavaScript para mí no es difícil porque JavaScript es básicamente ActionScript 2. Y ActionScript 2 es un lenguaje muy permisivo. Difícil Java. Difícil ActionScript 3. Pero ActionScript... Perdón, pero JavaScript no. Porque JavaScript no tiene programación orientada a objetos reales. Es programación prototipada. Es programación orientada a objetos prototipada y es mucho más sencilla de entender. JavaScript tiene funciones en línea. JavaScript tiene ámbitos globales. JavaScript no tiene tipos de datos. Es un lenguaje de tipado suave, estilo Python. Entonces, por ese lado es fácil. Lo difícil de JavaScript, probablemente para mí, es entender el DOM. El document object model. Eso sí es difícil. Y entender cómo JavaScript puede manejar estructuras de datos. Pero eso lo abstrae jQuery. Y no sé si lo sabías, pero ¿es posible usar jQuery del lado del servidor con Node.js? No, claro, claro, claro. O sea, puedes utilizar un montón de librerías. También he estado leyendo sobre Derby. He estado leyendo el Motul, Yahoo! O.I. Hay un montón. Pero, ¿sabes, Freddy? Tal vez un poco al punto al que quería llegar. Tienes que entender muy bien esa estructura. Y también, cuando empiezas a trabajar con Node.js, es bueno que empieces a recordar cosas que a muchas personas se les olvidaron o directamente no las aprendieron. Nosotros llevamos muchos años en esto, Freddy. Nosotros entendemos la fórmula LAMP perfectamente. Sabemos qué hace Linux, cómo funciona Apache. Por cierto, el contexto. Cristian tiene odio por el contexto. La fórmula LAMP significa Linux, Apache, MySQL y PHP. Y la iba a explicar, si es que no me quitas la palabra. Sabemos qué hace Linux, sabemos qué hace Apache. ¿Ves? La estaba explicando y... Ya, ya, ya. Es que lo digo diferente. Continúa. Bueno, la fórmula LAMP que ya explicó Freddy, Linux, Apache, MySQL y PHP, Python, etc. Nosotros entendemos cada una de esas partes. Y muchas personas que hoy están programando con PHP, y lo he notado charlando con varias personas, no entienden que es un servidor. No entienden para qué sirve un servidor web. No entienden qué es bien eso de MySQL. Solo entienden de que ellos con su PHP, gracias a algo mágico en la computadora, escupe código al navegador, se ejecuta y se conecta a una base de datos. Y Node.js hace que todos esos conceptos sean súper importantes. Porque, por ejemplo, una cosa que empiezas a hacer cuando haces Node.js es crear un servidor. Y muchas personas no entienden que por qué el servidor no estaba ya listo. O muchos preguntan, bueno, pero entonces esto de Node.js, ¿cómo funciona sobre Apache? O ¿cómo le hago funcionar sobre el Internet Information Server? ¿Me explico? Sí. No, acá realmente a lo que vienes tú es a crear un nuevo servidor, una nueva instancia. Tienes que saber de puertos, tienes que saber de conectividad, tienes que saber de cómo se hacen requests, tienes que saber de errores 404 para que funcionan, cómo crearlos, cómo manejar la información. También, cuando trabajamos con Apache o con PHP, todo este tipo de fórmula LAMP, recuérdate de que teníamos threads, teníamos hilos, que hasta que no terminaba una operación, no continuaba el otro. Por ejemplo, yo ahorita me conecto a Crystal Lab y voy al foro y básicamente lo que le estoy diciendo a la computadora, a tu servidor es, oye, servidor, llámame tal ID de mensaje, búscalo en la base de datos, muéstrame una página web y hasta que tu servidor no hace eso, no le va a contestar a nadie más. ¿Cierto, Fred? Así es. Claro, como tu servidor es súper poderoso, puede hacer eso con muchas personas, pero si entramos todos a la fuerza, eventualmente vamos a matar a tu servidor, que es como es la base de un ataque de DDoS. Con Node.js tú estás trabajando con eventos, con Node.js tú le dices, servidor sirve para páginas. Y si viene Christian y se conecta y hace una súper consulta en plan de, dame el post más viejo y con más respuestas de Crystal Lab, en lo que el servidor me recuesta esto, él atiende a más personas. Node.js es como el McDonald's, Node.js es como un restaurante de comida rápida. Mientras que te hacen tu pedido, te mandan al carajo a atenderte mientras atienden al siguiente. No tienen que terminar de darte tu hamburguesa y tus papas fritas para atender al siguiente. Y eso es lo genial de este tipo de tecnologías que trabajan sobre eventos. Y las tecnologías que trabajan sobre eventos no son para todos ni son para todos los proyectos. Entonces, Node.js no viene a reemplazar ninguna tecnología. Node.js no viene a ser la forma de hacer todo de aquí en adelante. Pero es una forma diferente de hacer cosas escalables. Y eso es lo que a mí me ha encantado tanto de Node.js. A mí me gusta mucho la nueva forma de pensar porque lleva más allá el concepto de Ajax. Cuando la gente, ah, por cierto, esto es un error común. La gente cree que Ajax son los efectos en JavaScript y las animaciones. No. Cuando ustedes vean que alguien le llama, que alguien dice, uy, qué bonito está ese Ajax. Y realmente es una animación. Ustedes tienen que darle una cachetada en la boca. Así, ¡tah! Señores, Ajax es un equipo de fútbol holandés. Exacto. ¿Sí? Todo bien es... Eso para mí es un problema que hay recurrente. Ajax realmente es asíncronos JavaScript en XML. Ajax es la carga asíncrona de datos desde el servidor al cliente. Cuando ustedes llenan un comentario en Facebook y le dan Enter, eso es Ajax. Se envía solamente el pedacito del comentario y se agrega dentro de JavaScript sin que haya un cambio, un refresco de página. Pero no tiene nada que ver con efectos. Los efectos son JavaScript de toda la vida. Sin embargo, Ajax tiene un problema y es que requiere un push para obtener un pull. Requiere que yo le diga al servidor, oiga, para que el servidor le diga, tome. Y así no funciona Node.js. Node.js es mantener una conexión viva todo el tiempo entre el cliente y el servidor. De tal modo que en el momento en el que cambia el dato en el servidor, el cliente se entere inmediatamente. Uy, cambió algo. ¡Pum! Me lo entrega inmediatamente. Eso es un cambio interesante. Node.js es más similar al protocolo de FTP. Tú te conectas y ahí está esperando. Así de, va a pedir algún archivo, va a pedir algún archivo, va a pedir algún archivo, va a pedir algún archivo. Ya, ahí está pendiente. Mientras que con Ajax y demás había que estarle constantemente comunicándose con él. Entonces, son dos formas diferentes de pensar y de entender estos conceptos. Así es, así es, así es. Y bueno, muchachos, ya está funcionando el ejemplo. Voy a volver a colocar la URL. Dejé aquí pegada la URL en Node.js. Entren a mejorando.la.node.js. Teníamos la aplicación offline, ya está en línea. Ahí está. Mejorando.la.node.js. Y por cierto, me gustaría aprovechar a invitar a las personas que están viendo el programa, si saben bastante de JavaScript o han trabajado con JavaScript. Si me pueden recomendar libros, tutoriales, manuales. Quisiera saber con qué han estado aprendiendo JavaScript, qué son las cosas buenas que recomiendan por ahí. Porque hay demasiado material, pero me está costando encontrar como el libro importante o la iniciación perfecta para JavaScript. Además, hoy dijiste, es algo súper interesante para todas las personas que ya están haciendo ActionScript y que han trabajado con estas tecnologías. El cambio va a ser un poquito más transparente. Son formas de seguir expandiendo conocimientos adquiridos que ya tienen, ¿verdad? Sí, completamente. Porque ya es básicamente lo mismo que ustedes ya saben hacer del lado del cliente, pero del lado del servidor. Imaginen usar JavaScript para conectarse a MySQL. O usar JavaScript para generar URLs amigables. Este es el tipo de cosas que puede hacer Node.js, usando frameworks como Express. Por cierto, acabo de entrar. No sé si tú entraste, mejorando.la.slash.node.js, que es el notificador. Está corriendo a toda velocidad la aplicación que hicimos la vez pasada. Está funcionando perfecto. Quiero que por favor le den un saludo a NeoJP. Él es arroba NeoJP. Gracias a él es que esto funciona. Arroba NeoJP, muchas gracias por hacer funcionar el ejemplo de Node.js. Bueno, Cristian, llevamos 26 minutos de transmisión. ¿Algo más que hayas aprendido que quieres resaltar de Node? Nada, vamos a seguir haciendo experimentos. De hecho, mucho de lo que van a ver en el futuro de Mejorándola, que estamos ahorita reprogramando varias cosas, tiene mucho que ver con Node.js. Es una de las tecnologías que más nos gustas. Cosas importantes. Encontré muy buenas ofertas de trabajo sobre la gente que sabe JavaScript que está haciendo cosas sobre Node.js. Es también una tecnología en la cual ahora se están desarrollando los diferentes frameworks. Node.js también crea un ecosistema genial para crear frameworks de desarrollo. Entonces, trabajar frameworks de desarrollo. En lugar de estar haciendo frameworks de PHP, pónganse a estudiar y hagan frameworks de Node.js. Hacen falta. Y a ver quién va a ser el primer hispano que se anima a hacer este tipo de cosas. Entonces, hay muy buenas oportunidades de trabajo. Hay un ecosistema muy maravilloso. Y en general, apostarle a JavaScript es otra de las buenas tendencias que hay. Nuevamente, yo nunca les voy a recomendar que se casen con ningún idioma, con ninguna tecnología. Pero, sí les voy a recomendar que algunas les apuesten suficiente tiempo. Y una vez las dominen, que sigan viendo opciones. ¿Cierto, Freddy? Sí, 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 sí. O sea, nosotros este año les hemos... Este ha sido un año interesante. Y yo creo que ese es otro tema al que me gustaría hablar, Cristian. Este ha sido un año en el que muchas, muchas cosas cambiaron en Internet. Y una de las cosas que más radicalmente cambió es las tecnologías con las cuales construimos la web. Este año, PHP empezó una caída fuerte. Este año, Adobe hizo su mejor esfuerzo. Y quiero ser aquí muy sincero, fue Adobe. Hizo su mejor esfuerzo por matar el Goodwill de Flash. Este año, Python se posicionó de una manera gigantesca. Y este año nació Node.js, que es un lenguaje súper, súper, súper poderoso. Este año... No nace Node.js este año, Freddy. Tienes razón, pero este año se posiciona. Este año se posiciona. ¿No crees que este año es en el que se posicionó? No, este año se está posicionando Node.js con muchísima fuerza. También, otra cosa importante. Muchas de las cosas que se hacen con Node.js ya se podían hacer con programación orientada a eventos de Python, con programación orientada a eventos de Ruby. Pero, ¿qué pasa? Esto es mucho más fácil. Cuando se presentó Node.js, fue en el JaceConf, me parece que en el 2009 en Europa. Cuando él terminó y explicó lo que había hecho, tecnología de JavaScript del lado del servidor, empezó la charla y todos lo vieron como, otro más que vas a tratar de hacer eso. ¿Para qué? Y cuando el tipo terminó, lo ovacionaron porque fue la primera vez que alguien lo hizo correctamente. Lo hizo bastante bien. Y entonces, hay que ponerle atención a eso. ¿Qué otras tecnologías estamos viendo ahora con fuerza, Freddy? ¿Qué otras tecnologías? No tanto una tecnología, sino tendencias y filosofías. Otra cosa gigantesca que cambió a nivel de la web fue las tendencias de diseño gráfico. Por varias cosas. La primera, este es el año de HTML5. Creo que nadie lo puede negar. Este es el año de HTML5. Cristian y yo nos viajamos gran parte de Latinoamérica enseñando HTML5. Y el otro año planeamos hacerlo y también planeamos llegar a otros continentes. Así que HTML5 fue una tecnología que se posicionó. Y más que HTML5, CSS3 en el mundo del diseño gráfico. CSS3 cambió de una manera increíble, impresionante, espectacular al mundo del diseño gráfico. Porque de repente era completamente posible generar diseños que en el pasado solamente eran posibles haciendo 70 pngs cortados. Y ahora simples textos en CSS. Eso para mí es un cambio increíble. Eso para mí es algo súper, súper, súper poderoso que agradezco un montón. La existencia CSS3. Porque CSS3 le permitió a la gente crear nuevos diseños realmente innovadores. Pero también hay otra cosa, Freddy. Porque CSS3 no solo cambia mucho del diseño gráfico. Porque ya el estándar estaba funcionando y funcionaba en las últimas versiones de los navegadores. Lo interesante ahora es también todos los hackers que hicieron librerías en JavaScript. Librerías más profundas para navegadores, para el old IE, para todo lo que es Internet Progres 6, 7 y 8. Que se aseguran de que sean bastante retrocompatibles. Eso es lo importante. Que CSS3 hoy es una realidad y no hay excusa para no usarlo. CSS3. Y sí, tienes toda la razón. Es completamente realidad. Y si ustedes creen que ustedes no pueden usar CSS3 es porque simplemente no son profesionales en este mundo de la web. Ya estamos en una etapa donde, primero que todo, Internet Explorer 6 desapareció. No existe. No hay cero. Si ustedes dicen, no, es que mis clientes... No, nada. Si ustedes creen que sus clientes todavía están usando Internet Explorer 6 o 7. La razón es porque ustedes no están viendo las estadísticas. Otra cosa importante. Si sus clientes usan Internet Explorer 6, creo, creo yo, que tienen clientes que no valen la pena. En palabras de Thomas Pollack en su conferencia, ¿qué clientes más huevones? Sí, pero digamos que eso no importa porque la gente tiene que comer. Sí, pero yo te lo pondría. Pero no se trata tanto de... Lo que pasa es que cuando nos vamos por ese lado, Christian, nunca vamos a ganar. Si le decimos a la gente, ¿tienen un cliente equivocado? Es que yo creo que ni siquiera tienen el cliente equivocado. Estoy seguro que cuando el cliente dice, nosotros usamos Internet Explorer 7, está mintiendo. Porque vivimos en una época donde seguramente está usando Internet Explorer 8 o 9 y no lo sabe. Yo creo que está mintiendo. O si en serio su cliente creen ustedes que tienen Internet Explorer 6, cóbrele unos mil dólares extra, comprenle una laptop nueva y váyansela y llévensela de regalo. Sí, o sea, es como, ay, perdón, pero es que yo solo tengo Internet Explorer 6. Ah, bueno, se lo voy a hacer y le va a salir dos mil dólares extra. Y entonces vas y te compras una netbook de 500 dólares, se la regalas y ya está. Ya no tiene Internet Explorer 6. Y te quedaste con una ganancia productiva, ¿no? Hay formas, chicos. Ok, ok. Pero otro cambio que a mí me gustó mucho, terminando de hablar de los cambios de la web, fue el cambio radical que está ocurriendo con Responsive Design. No sé si has escuchado que es Responsive Design, Cristian. Claro, Responsive Design, no solo con cambios en CSS y todo el estilo, sino también en la variedad de dispositivos que estamos manejando. Freddy, ya no solo el Internet se consume en tu pantalla de una computadora. Yo consumo el Internet en mi celular. Lo consumo en mi refrigerador. Mi auto lleva Internet y también mis zapatos. ¿Sabías? ¿Puedes mostrarle tus zapatos a la audiencia, Cristian? ¿Puedes hacer un esfuerzo por poner un zapato en la webcam? He aquí los zapatos de Cristian. ¿Ven? ¿Ven los dedos que tienen? Ahí están. Sí, esos zapatos tienen Internet. Esos zapatos tienen Internet. Sí, la verdad es que vivimos en este momento, en una época... No, sin joder, Bander Castillo está diciendo algo muy real, y es que hay dispositivos que conectan nuestros zapatos a la web, como el Nike Plus, que nos permiten sincronizar todo lo que hacen nuestros zapatos, la cantidad de pasos que dan, el impacto, la velocidad con aplicaciones web. Y si esa aplicación utiliza Node.js, ¿puedes transmitir en tiempo real cuántos pasos estás dándole para que, yo qué sé, tu novia se entere de que saliste a hacer ejercicio? Ok. En fin, el cuento de lo que quiero oír es que, por cierto, ya está funcionando. Si un... Ustedes no se enteran, pero mientras yo estoy hablándoles y coordinando todo esto, nos hicieron un pequeño ataque de negación de servicio, ya lo detuve, ya no hay ningún problema, la aplicación está funcionando sin problemas, y mejorándola sigue en vivo, cero problemas. Perdón por la interrupción, Cristian. Ahora sí, continúo. Responsive Design es muy sencillo. Imaginen ustedes crear diseños gráficos que se adapten a cualquier resolución de pantalla. Esto es una de las filosofías más importantes del curso de HTML5. Pero más allá de eso, imaginen ustedes tener diseños que funcionen en cualquier forma, porque es que resulta... Miren este teléfono. Este teléfono, yo puedo navegar así, pero así como puedo navegar así, puedo navegar así. Entonces, de repente, cambié por completo la forma del tamaño que hay acá adentro. Así que yo necesito gráficos que se ajusten a los anchos, gráficos que se corten o que se achiquen, necesito textos que se modifiquen, textos que respondan al ancho de la pantalla, layouts que cambien de acuerdo a la forma en la que se está usando cada una de las interfaces web. Eso es Responsive Design. Esto es una nueva metodología. Y algo más grande que el Responsive Design es algo que está pasando ahora. Hubo un cambio gigantesco en el año 2004, que fue el cambio de diseñar a 800 pixeles de ancho por diseñar a 1024 pixeles de ancho. Esos dos cambios, ese cambio del año 2004, fue bastante, bastante fuerte. Y en este año estamos viviendo un cambio más, más fuerte. En este año estamos viviendo un cambio en el cual estamos pasando de 1024 pixeles de ancho por X. A partir de ahora nosotros no sabemos cuál es la resolución máxima. Yo me acuerdo de Google Analytics en el año 2005, donde uno sabía que eso estaba dividido por 800 por 600, 1024 por 768 y 1280 por 1024. Esas eran las tres resoluciones, porque todo el mundo tiene pantallas 4, 3. Pero ahora que hay pantallas 16, 9, y ahora que hay pantallas 16, 10, tenemos múltiples, múltiples resoluciones de múltiples, múltiples tipos. Así que, ¿cómo los vamos a hacer y cómo vamos a hacer que funcionen? Miren, por ejemplo, el rediseño de Twitter o el rediseño de Facebook, las dos principales redes sociales del mundo. Ambos rediseños están pensados para ser usados en pantallas widescreen. Y ambos rediseños se ajustan a múltiples resoluciones, desde un netbook de 200 dólares hasta una pantalla gigantesca de computador. Así que, esta nueva tendencia de diseño gráfico es muy interesante. Y es el dejar de pensar en Pixel Perfect, que es algo que dice Christian, y a partir de aquí se lo dejo a Christian. ¿Por qué estamos matando el Pixel Perfect, Christian? Lo que pasa es que el Pixel Perfect es simplemente una filosofía incorrecta con la web. O sea, cuando tú haces algo para una imprenta, tú tienes la ventaja de que tú puedes controlar todo el proceso, desde el diseño, la impresora, el papel, todos los detalles hasta la última opción que vas a hacer, tú puedes controlarla, tienes control. En cambio, en la internet no, porque en la internet no estás repartiendo vos un producto terminado. Estás proponiendo un servicio a través de la web que la gente va a ver en diferentes pantallas, en diferentes navegadores. Cada navegador tiene diferentes filosofías, son mundos apartes. Es como la misma naturaleza humana. Hay demasiadas opciones. Entonces, pensar en Pixel Perfect para la web es incorrecto, porque la web no es una sola plataforma, no es una sola forma de ver las cosas. Hay que pensar en que se mire lo mejor para diferentes personas, para diferentes opciones. Pixel Perfect y la web no son compatibles. Son dos filosofías erróneas. Así es. En mi opinión, en mi muy personal opinión... Hola, Freddy. Aló, Cristian, ¿me estás escuchando? Cristian. Cristian. ¿Me escuchas? Cristian. Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escucho. Ok. Sí, es que casi se me... Sí, ya está, está, está. ¿Escucho vos también? Sí, te escucho. Ok. En mi opinión, la razón por la que mucha gente... Muchos diseñadores gráficos hacen Pixel Perfect. Hacen diseños que tengan que ajustarse al Pixel. Es porque la universidad se los enseña así. Porque en la universidad creen que las mismas... Los mismos... Los mismos... Conocimientos que se aplican al mundo de la impresión se pueden aplicar al mundo de la web. Y esto es mentira. Los mismos conocimientos del mundo de la impresión no se traducen al mundo de la web. Una cosa es diseñar para imprenta. Una cosa es diseñar en CMYK. Una cosa es diseñar pensando en textos. Pensando en cosas no interactivas. Y otra cosa es diseñar pensando en un mundo de interacción. En un mundo de interfaces gráficas. En un mundo de usabilidad. Por ejemplo, a los diseñadores gráficos les cuesta aceptar que el tamaño ideal de texto para la web normal debería ser 16 píxeles de texto. Mínimo 15. 14 en el máximo caso. Porque resulta que 14 en uno de estos aparatitos se ve súper pequeñito. Y 16 píxeles apenas, apenas si se ve bien. 16px es el tamaño de texto que ustedes encuentran, por ejemplo, en Smashing Magazine. El que encuentran en Engadget. El que encuentran en Gizmodo. En Diverge. En los grandes blogs de tecnología, de diseño y de contenido. Ustedes van a encontrar fuentes a 16 píxeles. Como el tamaño estándar básico. Y esto, esto para mí, es algo muy importante. Porque la gente cree, no, tengo que hacer fuentes pequeñitas. Puedo hacer fuentes píxeles. Porque la gente se va a acercar a la pantalla. What the fuck? Eso no pasa. Otro tema con el mundo de la impresión es que el mundo de la impresión tiene medidas perfectas. En el mundo de la impresión yo puedo medir esto acá, esto acá, esto acá. Entonces, al diseñador promedio que acaba de salir de la universidad, le duele mucho el cerebro pensar en términos matemáticos. Pensar en que esta barra tiene que ajustarse al 80%. Está al 90%. Está al 20%. Y aquí yo les puedo decir algo. Si ustedes no se ajustan, se van a quedar sin empleo. Si ustedes no trabajan para entender el nuevo mundo del diseño web y del diseño que responde a la pantalla donde se está ejecutando el Responsive Design, ustedes no van a tener empleo eventualmente o se van a quedar haciendo los sitios web estos estándar de 500 dólares en vez de crear proyectos realmente interesantes. Los proyectos más interesantes en este momento de la web están siendo construidos con Responsive Design. El nuevo mejorándola del año 2012 lo estamos creando con Responsive Design. ¿Verdad? Así es. La idea es que funcione para todas las plataformas seguidas. Ahorita el pobre de Leonidas está pensando ¡Oh, por Dios! Me van a hacer trabajar más. Claro que sí, Leonidas. En Mejorando la Web no existen las vacaciones. Para ti tampoco, ¿no, JP? Sí, no, no. Por cierto, algo importante. Leonidas, que es ahora el front-end que está trabajando con nosotros en Mejorándola y está trabajando el rediseño, él también se interesó por el tema de Node.js y quiero agradecerle que la semana pasada luego que hicimos el programa se puso a hacer un videotutorial de cómo había instalado Node.js y Socket.io O en Windows que se nos pregunta muchísimo. Sí, sí, sí. Y también una persona en Crystal Lab, Kinduf, que hizo un tutorial de cómo instalar Kinduf. Hizo un tutorial de cómo instalar Socket.io y Node.js en Linux. Si ustedes entran en este momento... ¡Ah, fuck! Ya pasaron. Déjenme ver. Es que creo que ya... Es que nosotros tenemos un movimiento gigantesco en portada. Sí, ya se pasaron. Pero búsquenlos. Ustedes se pueden meter a Crystal Lab en este momento y escribir en el... Perdón. Escribir en el buscador Node.js y van a encontrar los tutoriales de cómo instalarlo en Windows, en Ubuntu y en Mac. Es muy fácil. En Mac ustedes entran al sitio de Node.js, descargan el .dmg que son los instaladores de Mac, lo instalan y listo. Ya está. Eso es todo. Ya funciona sin ningún problema. Es bastante, bastante sencillo. Y por dentro ya tiene el NPM que es el instalador de cosas como Socket.io. Freddy, algo importante que quiero aclarar acá y que vale la pena ahora que mencionabas es precisamente el tema de los tutoriales y es a nosotros nos encanta ver de que muchas de las ideas que estamos compartiendo y muchos de los retos a nosotros nos encanta estar probando tecnologías pero también estamos haciendo cursos, estamos haciendo consultorías, etc. Nos encanta estar ocupados. Es parte de lo que hacemos y no descansamos en ningún momento. Por eso, previo a Navidad estamos haciendo el programa. Y algo que nos encanta es que muchas de las ideas y las tecnologías que nosotros promovemos las adopten como propias, las estudien y nos ayuden también a entenderlas. Quiero agradecer a la gente que constantemente está publicando cosas tanto en Cristalab, en foros del web o que nos manda sus tweets con cosas que hicieron, que hicieron logos en CSS3, que se pusieron a hacer ejemplos de HTML5, que reemplazaron y le pusieron web semántica a todos sus proyectos o que están haciendo cosas en Node.js. Eso demuestra de que muchas de nuestras ideas y las cosas que nosotros queremos compartir tienen peso y también los convencen y que sepan que nosotros estamos constantemente ayudando a conseguir las oportunidades laborales a la gente buena que le interesan las cosas que nosotros promovemos y también estamos contratando constantemente para nuestra empresa. Nosotros esperamos crecer y esperamos a ir haciendo muchos experimentos así que porfa jueguen con las cosas que les dejamos. Nosotros muchas veces probemos estos juguetes pero son ustedes los que les van a dar vida y van a hacer que todo esto como proyecto crezca más. Sin duda, sin duda. Y quiero mencionar algo más. Ah, por cierto, le instalé CyanogenMod a mi Nexus One. Estoy probando el alfa de Ice Cream Sandwich es espectacular. Y ya me compré un Galaxy Nexus. Me lo compré por... Me costó muy caro sinceramente pero tengo el Galaxy Nexus. Voy... Ah, por cierto, el próximo programa Mejorándola ¿Desde dónde lo vamos a transmitir, Cristian? Este próximo jueves vamos a estar Cristian y yo transmitiendo en vivo desde... No sé, Miami, ¿no? Desde Miami. Porque vamos a ejecutar el plan maestro del año 2012. Damos y caballeros muchas cosas interesantes se vienen para el otro año. Bueno, lo que les quería mencionar hace un rato con todo este cuento hay otra cosa que pasó este año y es la transición de Flash. Otra cosa que pasó este año sobre todo en el mundo del diseño gráfico. Aquí yo quiero... Ustedes normalmente me han visto hablar de... La gente últimamente me relaciona con hablar mal de Flash y yo no es que hable mal de Flash. Yo simplemente estoy mencionando lo que está pasando y una de las cosas que está pasando en el mundo de la web es que Flash desapareció a nivel de PR. Desapareció a nivel de... A nivel de marca, a nivel de imagen. Porque Adobe cometió el peor error de su vida que fue manejar mal una de sus marcas más poderosas como Flash y el Flash Player. Fue el peor error que podía cometer Adobe y lo manejaron de la peor manera posible. Sin embargo... Uy, ¿está pasando una moto por enfrente tuya ahorita? Muchas motos. Listo. Ya, disculpa, disculpa. Bien. Flash está pasando por una transición muy interesante. Flash de repente se está volviendo la herramienta más interesante para combinar al mundo de los diseñadores gráficos con el mundo de los programadores hardcore. Porque esto es algo que solamente Flash puede hacer. Este es el gran poder que tiene Flash. La capacidad de traer al diseñador gráfico que no sabe nada, nada, nada de programación, que odie el álgebra y se tiró matemáticas en el colegio, junto con el programador hardcore, el programador superpoderoso que se sabe todos los patrones de diseño gráfico, perdón, de diseño orientado a objetos, que entiende por completo cómo funciona la programación orientada a objetos, las estructuras de datos, los algoritmos extraños, pero que no tiene ni idea de diseño gráfico que se tiró, no sé, dibujo técnico en el colegio. Unir al programador que no sabe nada de diseño y el diseñador que no sabe nada de programación en una sola herramienta que le sirve a ambos permite crear cosas muy interesantes y convierte a Flash en el mejor entorno tanto para desarrollo de experiencias interactivas como para desarrollo de videojuegos. En el año 2002, 2003, 2004, esto eran multimedias en CD. Del 2004 al 2010 fueron sitios web, fueron sitios web hechos en Flash. Todas estas cosas desaparecieron, los sitios web en Flash desaparecieron exactamente igual como desaparecieron las multimedias en CD, pero algo los reemplazó y lo que los reemplazó fueron las aplicaciones móviles y sobre todo el desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles. Si ustedes entran en este momento una vez más a Crystal Lab, el primer artículo es de una persona que se llama Andrés Maro que antes estuvo acá mejorándola. El primer artículo se llama las 10 mejores aplicaciones para móviles y tablets hechas en Flash. Van a ver 10 aplicaciones hechas en Flash y en Flex que funcionan en tablets y en teléfonos y la gran ventaja que tiene Flash es que funciona en Android, en iPad, en iPhone, en tabletas Android, en teléfonos Android, en BlackBerry con el mismo código y con una sola compilación. Funcionan y se convierten en aplicaciones nativas, no hay que instalar nada. Funcionan exactamente igual que si fueran una aplicación nativa para cada plataforma. Se publican en el Market y ya está, funcionan. Así que yo creo que Flash va a cambiar. Flash definitivamente va a bajar en su Market Share porque las aplicaciones móviles tienen menos Market Share que la web completa, pero se va a convertir en una herramienta muy interesante para desarrollo de videojuegos y me parece que ahí es donde Flash tiene su futuro. Freddy, esto me recuerda un poco la conversación que empezaron en Scripting News hace algunas semanas precisamente sobre las aplicaciones, de cómo se estaba cerrando la web, que con tantas aplicaciones y tanto smartphone ya no teníamos todo conectado y linkeado sino de repente tienes un montón de aplicaciones en tu teléfono y no sé si te pasa pero de repente tienes aplicaciones en tu teléfono que instalaste que incluso llegaste a pagar por ellas y no las usas. Fue más consumismo puro más que necesidad. ¿Cómo crees que va a afectar también todo esto? Porque la web se está fragmentando cada vez más, lo cual no es malo, somos más usuarios, esto es más grande, el tamaño del pastel es más grande para todos. Pero vos, ¿qué opinas de todo este debate? Yo creo que muchas de las aplicaciones de móviles que nosotros tenemos en este momento van a convertirse en aplicaciones web porque estoy seguro que mucha de la gente que ven mejorando la web en este momento tienen smartphones de algún tipo. Por cierto, díganos qué smartphone tienen. Necesito que me digan esto muy sencillo. Si tienen un Android, no importa cuál, no digan la marca, digan Android. Si tienen un iPhone o si tienen un iPhone o un iPod Touch, digan iPhone. Si tienen un Blackberry, digan Blackberry. Si tienen un Nokia, digan Nokia. Pero solamente si es un smartphone, solamente si es capaz de conectarse a internet. No digan Nokia si tienen el Nokia 1100 inmortal que ustedes lo pueden usar para defensa personal y no se rompe. También Windows Phone, Freddy, otro de los puntuales que hay por ahí. Ah, caray, la gente compra Windows Phone. Bueno, entonces si tienen Windows Phone, también Windows Phone. No, 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 pero me he enterado que lo regalan, entonces más de alguien tiene Windows Phone. Por cierto, un saludo a Robatifis, usuaria de Windows Phone 7. Sí, te acabo de echar al agua en la mitad de un programa mejorándola. Bien, hoy me va a tocar dormir en el sofá. El teléfono se lo regalamos, entonces, viste, mi teoría exactamente. Bueno, por ahí vi el mensaje de ella, pasar en el stream del chat. Mi punto con todo esto, muchos de ustedes, muchos de ustedes, muchos de ustedes, tienen teléfonos y probablemente bajan aplicaciones web. Yo, por ejemplo, en este momento, puntualmente, ¿cuáles son las aplicaciones web que yo más uso en mi Android? Si ustedes se fijan, estas son las que yo más uso. ¿Aplicaciones web o aplicaciones nativas? Perdón, aplicaciones nativas de teléfono. Creo que no alcanzan a ver bien. Tengo Waze. Waze es espectacular. Waze es de las aplicaciones que se puede, pero es muy difícil hacerlas en HTML5. Waze es un GPS comunitario. Waze, bueno, yo le digo Waze porque es chistoso, pero realmente se escribe Waze, W-A-Z-E, Waze. Pero yo le digo Waze. Waze es un GPS comunitario. Es como Google Maps, pero tiene mapas de todo el mundo. Si ustedes están en Bogotá, en Tunja, en Medellín, en Quito, en Guayaquil, en cualquier ciudad de Bolivia, en Uruguay, en donde sea, hasta en Cuba. En cualquier lugar, ustedes van a tener mapas que les traza la ruta porque estos mapas son generados por los propios conductores. La aplicación va detectando por dónde van los carros y va trazando las calles respecto al comportamiento de los carros. Es increíble. Y aparte de eso, detecta si un carro está quieto. Detecta si un carro de repente se quedó quieto y si varios carros están quietos en la misma zona, le manda un anuncio a todas las personas de que ahí hay tráfico, que hay un embotellamiento y los reenruta por una ruta más rápida. Es increíble el sistema Waze. 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 Whatever. También, no sé, Cristian, tú te acuerdas, tú te acuerdas en tu libro, Cristian está escribiendo un libro, pero shh, que hay una aplicación para detectar dónde están los policías y los radares de velocidad. Waze hace eso. Entonces, es muy divertido ir a 120 kilómetros por hora en una vía de 30, escolar, y no tener ningún problema porque Waze te va a avisar si hay policías. Eso es Waze. Claro. Y sí, ok, entiéndolo a los policías, pero ¿qué pasa si se te atraviesa un niño? Cristian, mil puntos, mil quinientos puntos si viene con familia. ¿Nunca jugaste Grand Theft Auto? Bueno. Señores, yo les recomiendo que si están en Bogotá, traten de averiguar por qué zona se mantiene Freddy y huyan. No se atraviesen nunca la calle sin ver hacia los lados y también hacia arriba. En serio, hacia arriba también. Cristian, Cristian ha estado en mi carro. Sí, por alguna razón, Cristian se monta y aunque esté en la silla de atrás, siempre se pone el cintrón de seguridad. La última vez, si no me lo hubiera puesto, me hubieras desnucado. Bueno, Waze, W-A-Z-E, tengo Tripit, Tripit es la mejor aplicación del universo. Tripit es una herramienta 100% necesaria para la gente que viaja. Es espectacular. Amo Tripit, adoro Tripit, quiero darle besos a Tripit y decirle al oído que lo amo. Oye, ¿has pagado por Tripit? No. Qué cabrón. Le darías besitos, pero no le puedes dar cuántos son, 30 dólares al año. Pero, pero, Cristian, ¿cómo se comparan 30 dólares al año con mi amor? Es Tripit, Tripit. Es una aplicación en la que ustedes, digamos que compren un vuelo, le hacen un forward al email. Para que vean un poco la diferencia entre Freddy y yo, yo tampoco le ando dando besos a las aplicaciones, pero sí le pagué a Tripit sus 30 dólares merecidos porque son maravillosos. Sinceramente, lo estaba pensando hacer. Este fin de año estaba, oigan, yo tengo plata, ¿por qué no le pago a Tripit? Pero resulta que no tengo tanta plata porque estoy pagando muchos, en fin. Tripit es muy cool. Tengo GPS status que me detecta cuáles satélites GPS están arriba. Compass, que es básicamente una brújula que usa el magnetómetro de los Android. Viva el Android. Eso no lo tienen. Ah, mentiras. Los iPhone 4 sí lo tienen. TweetDeck para Twitter, Opera Mobile como mi navegador y ya está. Esas son las aplicaciones que más uso y una calculadora. Realmente yo no soy tan usuario de aplicaciones adaptivas. ¿Sabes cuál empecé a usar yo hace poco? Lemon. Lemon es de Wenceslao Cazares y de una comunidad latinoamericana importante, incluyendo una programadora brasileña. Está bastante bueno. Como funciona, es que básicamente tú le haces fotos a los tickets y nada, te lee los tickets y te saca toda la información de los tickets. ¿Qué gastaste? ¿Cuánto gastaste? Detectó claramente los reales que me estaba gastando en Brasil y nada. Ahora le hago fotos a mis tickets y mi teléfono lleva control de todo eso. O sea, es como Tripit pero con fotos. Oye, es demasiado poderoso eso. Sí. Oye, por cierto, deberíamos de volver a actualizar. ¿Te acuerdas de mi charla sobre el tracking digital? Cada vez hay más aplicaciones de ese lado. Hay que volver a hacer tu charla de tracking digital definitivamente. Perfecto. Y vamos a hacer esa lista. Listo. ¿A qué iba yo con todo esto? Con todo esto iba a la pregunta que me hizo Christian de hacia dónde van las aplicaciones móviles respecto a las aplicaciones web. Yo creo que HTML5 está avanzando tanto, tantísimo y está siendo tan poderoso que eventualmente todas las aplicaciones que se tratan de datos, que se tratan de simple manipulación de datos y representación de datos de alguna manera van a ser hechas en web y no van a ser una aplicación móvil. Yo creo que la razón por la que existen las aplicaciones móviles es por cosas como el Market de Android y realmente por la App Store del iPhone que fue un golpe súper poderoso en el que obviamente Steve Jobs metió un gol increíble. Pero algo que nadie puede negar es que Apple odia la web. Apple odia la web. Apple odia internet. Y eso... Lo que pasa es que... Oye, por cierto, ando terminando de leer la biografía de Steve Jobs. Si no la han leído se la recomiendo muchísimo. No la iba a leer porque dije, bueno, creo que puedo aprender de ese libro. Pero lo interesante es que todo lo que uno sabe de Apple y todo lo que uno sabe de Steve Jobs, del hijo de puta que era y de cómo se fijaban los detalles, acá lo ves con detalles claros y está bastante bueno. Y algo que me llamaba mucho la atención y es parte de la filosofía de Jobs que imprimió en Apple es que ellos siempre quieren tener todo el ecosistema completo. Por eso hacían su propio hardware para su propio software y sus propios ecosistemas y su propio Market, ellos nunca estuvieron de acuerdo en ser compatibles con todos y no todo lo contrario. Es como que nosotros somos cerrados y fuck everything about that. Y no les ha ido mal. Sí, 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 sí. Eso es algo importante y es algo que ustedes tienen que saber en este momento para lo que voy a mencionar a continuación. Apple odia la web. Apple detesta Internet. Sí, 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 sí. Si por Apple fuera Internet, Internet no existiría y solamente existiría el jardín cerrado que ellos tienen. Internet sería una app dentro del iTunes Store que tendría in-app purchases para que pagaras unos cuantos centavos por cada website que quisieras consultar. Sí. Por cierto, acabo de tuitear en mi cuenta de Twitter arroba Freddy las aplicaciones que mencioné hace un rato. Apple odia Internet. Sin embargo, gracias a HTML5 yo creo que el mundo va a cambiar mucho. Mira las cosas que están pasando. Por ejemplo, la aplicación de mi banco, el Bank of America, está hecha en HTML5 y empaquetada para Android y para iPhone. no son aplicaciones nativas, son aplicaciones hechas en HTML5. Para Windows Phone 7 y para Windows 8 se van a programar aplicaciones nativas en HTML5. Es muy curioso el empujón que le está dando Microsoft. Para bien o para mal, Microsoft le está dando un empujón poderosísimo a HTML5. ¿Qué otra cosa está pasando? Google está haciendo versiones nativas de sus aplicaciones, por supuesto, pero también está haciendo muchísimo HTML5. Amazon está creando una versión HTML5 de su sitio web para tablets y para móviles. En general, todo el mundo se está moviendo a este cuento HTML5. Lo que me hace a mí pensar que las aplicaciones nativas les va a pasar lo mismo que les pasa en el escritorio. En el escritorio en este momento, la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos las hacemos en la web y para lo que abrimos aplicaciones nativas es para jugar. Abrimos Steam para jugar, StarCraft para jugar. Ahorita estoy jugando Skyrim y me acabó la vida. Me acabó la vida y me destruyó los horarios de sueños. Me destruyó por completo los horarios de sueño. Skyrim. Y este es el tipo de cosas que están pasando en el mundo móvil. Yo creo que Flash va a ser para hacer aplicaciones nativas para teléfonos móviles y sobre todo desarrollo de videojuegos. De resto, la gran mayoría de aplicaciones, cosas como Tripit, cosas como TweetDeck, van a ser aplicaciones web. Y las aplicaciones, HTML5 tiene una API para notificaciones. Entonces, notificaciones van a existir. HTML5 está trabajando en una API para webcam, está trabajando en una API para micrófono, está trabajando en una API para cámara. Entonces, muchas de las cosas que solo se pueden hacer en este momento en aplicaciones web, el otro año, cuando volvamos a hacer este programa, vamos a ver un entorno en el que la gente realmente lo que tiene no es aplicaciones, no tiene aplicaciones instaladas en su teléfono, tiene Pugmarks. Y el mundo inicial que ideaba Steve Jobs, porque Steve Jobs no quería tener una App Store. Steve Jobs solamente quería tener al principio web apps. Eventualmente, aceptó tener una App Store y resultó ser un negocio gigantesco. Pero eventualmente, va a volver a la visión inicial de Steve Jobs del iPhone. ¿Vos sabías que en base a los números de la App Store de Steve Jobs valen más dinero que RIM, que la empresa que hace BlackBerry? Sí, esto pasó esta semana. Esta semana, esta semana, solamente la tienda de aplicaciones para iPhone y iPad de Apple genera más plata que toda la empresa RIM, que son los que crean BlackBerry. Todos los BlackBerry generan menos plata que las aplicaciones vendidas. O sea, no todas las aplicaciones, sino el 30, 40 por ciento, no estoy seguro cuánto se queda Apple, el porcentaje que se queda Apple de las apps cuando se venden está generando más plata que todo el negocio de BlackBerry. Eso es un cambio increíble. Y se filtró, ayer se filtró una serie de declaraciones de los vicepresidentes y el presidente de RIM diciendo que el BlackBerry 10 no está listo, no va a estar listo y no va a poder competir realmente contra el iPhone y contra Android. Y ellos diciendo internamente en un memo que ellos creen que estamos viviendo en una época en la que no existe la posibilidad de competir y de crear un nuevo ecosistema para competir. Crear un cuarto ecosistema porque en este momento tenemos tres ecosistemas. iPhone y el iOS realmente, Android y Windows Mobile que todavía estamos esperando a ver qué va a pasar. Salió Nokia Lumia, no lo he visto realmente mucho pero es porque el Nokia Lumia creo que solamente ha salido en ciertos países especiales en Latinoamérica no ha llegado por lo menos y las únicas personas que yo he visto en lo personal con Windows Phone han sido empleados de Microsoft que lo hayan comprado de una manera consciente que hayan dicho en vez de un Android o un iPhone me voy a comprar un Windows Phone hasta ahora los únicos son empleados de Microsoft y no estoy seguro si lo compraron pero quién sabe qué va a pasar el otro año esperemos a que llegue directamente aquí al país y ver a ver qué pasa. Alguien arrobatifis me decía que el Windows Phone es el teléfono ideal para su madre que ella usaría un Android pero que el Windows Phone es el teléfono que le haría a su madre y yo creo que esas son las tendencias para el otro año ya hablamos de Node.js ya hablamos de diseño gráfico ya hablamos de hacia dónde va la web y algo importante hablamos de Flash como les digo Flash no se muere simplemente cambia